Se van a llamar las casitas, se van a llamar las casitas, y los problemas se van a llamar. Estoy en calle Italia del sector de Nueva Aurora, en el centro de Traspasola que verá desde el frente hacia acá, y ya está tomando casa. Hasta el momento llegó a estabilizar dos viviendas, y está tomando una tercera y una cuarta también. Lamentablemente en el sector no hay agua, así que, y bomberos todavía no llegan. ¡Lleva! ¡Grande, cuarta! ¡Vamos, cuarta! ¿Cortamos o no? ¿Cortamos o no? ¿Tenía una mesa? ¿Tenía una mesa, una cosa? ¡No, no, no! ¡Toma, ya! ¡Van! ¡Toma, chiquillos! ¡Van! ¡Van, muchachos! ¡Muchachos! ¡Van, aquí! ¡Corta y afírmalo! ¡Corta y afírmalo! ¡Puja y lo diga eso! ¡Puja y lo diga eso! Muy buenas tardes, comenzamos esta revisión de noticias con esas imágenes, que dan cuenta de algunos de los peores momentos que se vivieron el día de ayer, en la noche, cuando se estaba desarrollando esta emergencia, el peor incendio en la historia de Viña del Mar, y que lamentablemente ha afectado al menos 130 viviendas. Ha dejado también dos personas fallecidas y 30 lesionados. ¿Qué es lo que está ocurriendo hasta ahora? Las familias están regresando hasta la zona donde antes estaban sus casas y ahora solo quedan escombros mientras se estaba trabajando para evitar la reactivación de focos en un día en que se esperan altas temperaturas para Viña del Mar. Vemos ahí a parte de los equipos que ya están desplegados en la zona. Vamos a comenzar con Humberto Zitzel para que nos actualice la información de lo que está ocurriendo ahí en ese lugar, el sector alto de Viña del Mar. Humberto. ¿Cómo estás, Pati? Muy buenas tardes. Sí, estamos en el sector de La Colina. Acabamos de llegar. Es muy difícil el acceso y están pasando constantemente varios helicópteros, por supuesto, que están tratando de depositar algo de agua en los lugares que están más quemados, ¿no? Como pueden apreciar con la cámara de Mauro Aravena, se ve completamente quemado. El panorama es desolador y es una información importante que me interesa dar porque estuvimos conversando con la tenencia carretera de Plasilla por el desplazamiento que hay hacia la zona. Es muy complejo llegar hasta este lugar. Hay muchas personas que quieren ayudar, pero hay centros de copia ubicados cerca de la Quinta Vergara, en las iglesias que se encuentran justamente a un costado de ella. Sin embargo, interesante decir e importante esta información, la ruta 68 está habilitada solamente en Las Palmas, en la dirección a Viña, por el Troncal Sur. Está completamente cortado el sector de Agua Santa. Hay una prohibición de ingreso. Solamente pueden ingresar vehículos de emergencia. Los vehículos de carga entran por Lorozco, o sea, la ruta F50. Y el punto cero, digamos, podríamos decir, de todo lo que está ocurriendo es la altura de una empresa que se llama Rona. Esa es la información del momento para todos los autos que vienen considerando nada más que este fin de semana más complejo aún por Navidad. La ruta 68, entonces, habilitado el sector de Las Palmas, en dirección hacia Viña, por el Troncal Sur, y completamente cortado el sector de Agua Santa. De hecho, hay un desvío en la carretera Patti de parte de Carabineros para tratar de solamente permitir el ingreso de los vehículos de emergencia. Sí, estamos viendo ahí las imágenes, Humberto, de cómo ha quedado ese sector de la ciudad de Viña del Mar luego de pasar una noche también muy terrible. El resto de las otras familias, las viviendas cercanas, que escuchaban el ruido de los helicópteros, que temían porque en algún momento pudiese cambiar la ruta, el rumbo del fuego, como ocurrió en algún momento, en que iba cambiando de dirección rápidamente. Es una zona complicada, además, para combatir las llamas. Están las quebradas. Nada de eso contribuye a que se pueda combatir de mejor manera el incendio. Ahora, Humberto, de acuerdo a lo que tú has estado viendo, qué es lo que ocurre con las personas, con las familias, que en el día de hoy han tratado de llegar hasta este lugar donde antes estaban sus viviendas y se han encontrado simplemente con escombros. Mira, acabamos de llegar hace un minuto y nos conectamos inmediatamente. Recién estamos recorriendo este lugar, pero ya se puede apreciar que hay familias que han vuelto después de haber sido evacuadas, porque, claro, con luz del día y con la situación, no te puedo decir totalmente controlada, pero, por lo menos, distinta a la de ayer. Hay familias que vuelven también para tratar de rescatar y de mover algunos escombros que habían en sus casas. Hay varias casas que estaban a medio de construir que quedaron completamente quemadas. Estamos en el sector de la colina, como te digo. Vamos a tratar de buscar a la encargada de este lugar, que es la de la Junta de Vecinos, para poder conversar con ella y que nos haga un catastro de la situación actual. Así que vamos con Guillermo San Martín. ¿Te parece, Patti? Y volvemos aquí en los próximos minutos. Sí, vamos a otro punto de esta zona que se ha visto afectada, como ven ustedes ahí en las imágenes, con este incendio. Guillermo San Martín. Guillermo. Hola, Patricia. Sí, nosotros nos encontramos en plena quebrada que divide el sector de Viña del Mar Alto con el de Forestal Alto, precisamente donde se habría iniciado esta emergencia y se puede apreciar que toda la vegetación está completamente consumida por las llamas y el foco del trabajo de los helicópteros, de los aviones que han estado, desde primera hora de la jornada lanzando agua en esta área, es precisamente en donde se puedan representar algunos focos de riesgo, donde aún existe vegetación que pueda ser combustible y para evitar que esto pueda tomar alguna de las casas colindantes, las pocas que se encuentran en el sector de la quebrada y que no se vieron afectadas por la acción de las llamas. De hecho, si me ayuda la cámara de Gonzalo Lillo, nosotros nos encontramos en plena ladera y como pueden ver a la izquierda, ya aquí se aprecia el daño que ha provocado en estas casas que estaban literalmente instaladas en plena quebrada. Solo las estructuras de concreto son las que han logrado permanecer en pie, mientras que el resto de la estructura, la mayoría de material sólido, fue completamente consumida por las llamas, lo mismo que todos los electrodomésticos, todos los muebles, la ropa de toda esta gente que solo alcanzó a escapar con lo puesto, literalmente, perdiendo todas sus pertenencias, muchos de ellos, incluso sus vehículos, puesto que el colapso era tal en la tarde de ayer cuando se produjo esta emergencia que ni siquiera pudieron moverlo. Señalan que una vez que se inició el fuego, fueron cuestión de minutos en que empezó a propagarse hacia las viviendas debido a las fuertes ráfagas de viento que se registraban a esa hora, lo que derivó en que les fuera imposible poder rescatar parte de sus pertenencias y la prioridad fue salvar sus vidas. De hecho, dos personas ya se han confirmado fallecidas a propósito de esta emergencia ocurrida acá en Viña del Mar. Una de ellas, una mujer, que fue asistida en primera instancia por sus propios vecinos, sin embargo, intentó volver a su domicilio y al tratar de salir nuevamente, fue alcanzada por las llamas y terminó falleciendo en plena vía pública, mientras que otra persona fue ya hallada sin vida esta mañana. Ayer, durante la madrugada, se comenzó a extrañar su presencia, se hizo una denuncia por presunta desgracia y lamentablemente ya a primera hora del día de hoy, una vez que comenzaron las tareas de remoción de los escombros de las viviendas sin estradas, fue que se encontró al interior de una de las habitaciones el cuerpo sin vida de este hombre de aproximadamente 55 años y eso derivó en que se hiciera presente en este sector la brigada de homicidios de la policía de investigaciones y posteriormente el servicio médico legal para poder hacer el retiro de su cuerpo. Eso demuestra la grave situación a la que estuvieron expuestos todos los habitantes de esta parte alta de Viña del Mar, tanto de Nueva Aurora, de Viña del Mar Alto, de Forestal Alto, que colindan con esta quebrada en la que nosotros nos encontramos en este momento y que no les quedó más que arrancar. De hecho, la acción oportuna, el sistema de alerta de emergencia que operó durante la jornada de ayer fue el que permitió que esta gente fuera saliendo a tiempo y evitar una tragedia mucho mayor. Si bien las pérdidas materiales son millonarias, se habla de cerca de 130 viviendas y eso es un catastro que aún no ha terminado por parte de las autoridades y así toda la situación sigue siendo muy compleja para cada uno de quienes perdieron sus pertenencias y lo que han hecho desde primera hora del día es ya retomar lo que son sus labores, comenzar a remover escombros con el apoyo también de lo que son las personas voluntarias, vecinos que no han sufrido daños pero que aquí también nace la colaboración para poder ir prestando todo tipo de apoyo tanto al personal de bomberos, a los afectados como también al personal de CONAF. Los invito a revisar a continuación algunos de los testimonios de las personas que vivieron esta verdadera tragedia en la parte alta de Viña del Mar. Y la gente de la ciudad sabe cómo es esto y tenemos que levantarnos de nuevo, no queda otra. De a poco levantaremos nuevamente una casa pero como familia estamos todos y sabemos que el señor no va a seguir cuidando. Súper triste, de hecho no sé cómo lo voy a hacer cuando traiga a mi señora con los niños. Yo ya lloré ya, pero no sé qué ha ocurrido. Ellos no han visto. No, no han visto, saben, han visto por la televisión solamente todo lo que ha ocurrido pero no han estado acá. Decirles que tenemos gente a nuestro alrededor que nos ayuda, que nos quiere, que nos han manifestado su cariño y como grupo familiar siempre hemos sido unidos así que no va a ser la excepción. Mi hermano nos fue a ayudar porque empezó ahí arriba, mis hijos llegó el incendio ahí y dijimos ya está un poco controlado pero de repente cambió el viento y se vino todo por acá cabello. Fue horroroso todo, todo. Es horroroso, horroroso. Perros, gatos, todos, son muertos, todos. Sí, pues si ahí los carros míos tiraron cualquier agua y no se quiere apagar. ¿Y ahora de hecho bomberos trabajando acá también? También, también. Entonces también me da miedo que se venga de ahí por acá. No sé. Yo me da miedo que los árboles prendan y ahí se venga para acá. Sí, pues si tenemos dos mangueras y pusieron agua ahí pero no se quiere apagar. No, si está... Serían dos víctimas. Una señora adulta mayor y el caballero. Estaba dentro de la casa. Lo que pasó es que él vivía ahí. Era una herencia de su papá en común con su hermano. Pero él era el que habitaba ahí, esa casa. Sí, escuchábamos ahí, Guillermo, mientras tú nos entregabas las informaciones, ese ruido incesante de los helicópteros, parte de lo que le tocó vivir y escuchar durante buena parte de la noche a los habitantes de la ciudad de Viñalmar sumado a los sonidos de las alarmas de los bomberos. La verdad que una noche prácticamente sin dormir la que han vivido en esta jornada y además, Guillermo, con la preocupación del día de hoy porque estaba revisando el pronóstico del tiempo, vamos a estar más adelante con Eduardo Saez, pero entiendo que se esperan temperaturas altas, cercano a los 25 grados. ¿Qué pasa ahí? Con lo que son los focos que eventualmente podrían mantenerse activos. El trabajo que seguramente se está preparando para más tarde, que es cuando ya sube más la temperatura y se vuelve todo más complejo, Guillermo. Bueno, lo que se está desarrollando incluso es esta labor de los helicópteros precisamente para poder evitar que la mayor temperatura que se está registrando a medida que va avanzando la hora pueda generar alguna reactivación de estos puntos calientes que se mantienen a lo largo de toda la quebrada y es por eso que se ha fortalecido y el paso es constante por parte de helicópteros lanzando agua, especialmente en las zonas de más difícil acceso. Por eso también hay personal de CONAF que está de alguna forma generando cortafuegos en los alrededores de estas áreas que podrían representar riesgos. Ya eso de suma también la tala de aquellos árboles que podrían representar riesgos en este sector y es por eso que también está el personal de CONAF aquí laborando y trasgando todo este material que puede ser combustible. Patricia. Claro, esas características que vemos ahí en pantalla de esas quebradas sumadas a las altas temperaturas más el viento, lamentablemente, contribuyen en que ocurra la emergencia que vimos en el día de ayer. Vamos a ir de inmediato con Humberto Sichel que está en otro punto para contarnos entonces también lo que está ocurriendo hasta ahora, Humberto. No sé si también nos puedes ir a describir un poco qué pasa con el viento que sabemos que siempre también contribuye a que sea más difícil combatir la emergencia.